No se enoje, por favor. No. Usted es una buena persona. Seguramente usted no merece que le diga esto, pero yo lo hago por el bien de los dos. Ay, no entiendo lo que me habla. Mire, que hay razones para que nosotros tomemos distancia. No podemos ser amigos. Bueno, ya, de verdad, yo no me desvivo por ser amiga suya. Con que seamos buenos vecinos es suficiente. Es que eso también parece que da para malos entendidos. A mí me parece, y le sugiero, que... Perdón, ¿qué me quiere decir? ¿Que no nos hablemos más? Lo menos posible. Lo indispensable. Bueno, me equivoqué. ¿Qué le voy a hacer? Gracias. Igual yo te juro que cuando pasó todo aquello yo no tenía ni idea de cómo venía la mano. Perdón, pero ¿de qué están hablando? Eh, Frankito, ¿por qué no le explica, por favor, a Lucianito cómo son las cosas? Así se entra de una vez por todas quienes son los Suárez. ¡Elba! 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 ¡Ay, ay! ¡Qué cosa me mata del susto! Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo? Ahora, ¿cómo ya? ¿Qué está haciendo? No, este, resulta que... Vine a dejar unos envases, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Que vi, vi, vi la bombacha y justo ahí, ahí así, vi la bombacha y dije, se la voy a devolver a la vecina. ¿De la vecina? Sí, es de la vecina, se la iba. Deme que se la... No, no, se la devolvo yo. Pero no, la... No, se la devolvo yo. ¡No, se la devolvo yo! ¡Pero da que la devolvo yo! ¡Ay! ¡Shh! ¡Ay, profesor! ¿Qué está haciendo con mi bombacha en la boca? Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Quería devolverle esto Yo lo que no entiendo es por qué la agarró Yo no la agarré, señora ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Vino volando hasta sus manos? No, estaba de este lado ¿Ah, sí? ¿Qué me quiere hacer creer? Que saltó la medianera por arte de magia Cayó volando hasta sus manos No, yo no la encontré, la encontró mi suegra Elba, ¿dónde era que estaba la bomba? ¡Elba! ¡Elba, eh! Ahora me quiere hacer creer que fue Elba Esto es increíble, Dios mío Pero ya de usted no me sorprende nada No, pero si no, espere, espere, espere Y bueno, en la desesperación Uno sabe que puede pasar cualquier cosa Pero yo sabía, ¿eh? Yo sabía que esto iba a terminar mal Terminala, Elba No va a pasar nada No va a pasar nada ¿Y ahora qué le digo? Decime, ¿qué le digo a mi yerno? Bueno, decirle que la bombacha de la tetona Se voló y fue a parar justo al patio Hola Hola, sí Sí, profesor Habla Irma No, ¿sabe qué pasa? Que el plan bombacha fracasó Sí No, no, no Lo intentamos, lo intentamos, sí Pero no hubo manera Ah, bueno 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 Nos vemos entonces Gracias ¿Quiere que nos veamos mañana? Dice que vamos a intentar con otra cosa Bueno, a mí Suárez me pidió que fuera a la fiesta Porque él sabía que vos ibas a estar, ¿viste? Y necesitaba que yo te hiciera una foto ¿Y? ¿Te convenciste? Ahora viste cuando papi dice que carnaval Aprieta el pomo, mijo Pero papi, no significa nada lo que dice Franco A lo mejor Suárez lo mandó porque yo iba a estar ahí con la hija No, sí, seguramente Para poner la foto tuya de la nena en la mesita de luz Seguramente ¿Por qué no le explica, por Dios, Frankito Lo que te dijo Máquina? Mirá, yo me tenía que encontrar con Máquina Ahí adentro Y bueno, cuando llego Máquina me explica que el Prezi los había mandado Para que te apuraran, ¿viste? Para que... Y bueno, que yo tenía que hacer las fotos cuando se estuvieran peleando Es eso ¿Vos estás seguro de lo que decís, Franco? Luciano Yo no te voy a decir una cosa por otra Hola, bebé Pamela, ¿qué hacés acá? Decime, vos me estás siguiendo ¿A mí qué te pasa, Pamela? ¿Qué motivo tengo para seguirte? Y no sé ninguno, ¿viste? Pero vos hacés esa cosa rara, ¿viste? Te vi hablando con Jimena ¿Y? Te gusta la chiquita, ¿no? No les paga nada, Pamela Te veo con la carita que la mirás Si no fuera porque es una fruta prohibida ya lo hubieras tirado onda La gente no es toda como vos, Pamela ¿Por qué estás tan agresivo? Porque me sacás Me saca, me saca, que digas Paradeces todo el tiempo Me saca, ¿qué querés que te diga? Me sacás ¿Se puede saber que estaban hablando? ¿Por qué no me contás vos mejor las cosas? ¿Eh? ¿Por qué no me contás esa historia que tenés con Cátulo tan divertida? ¿O preferís que me la cuente él? Bueno Habla con Cátulo Y yo hablo con Jimena No, 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 Cátulo, no, no Hace rato que yo noto cosas raras entre vos y esta Pamela en esta casa Bueno, pero no es para que te pongas así Me pongo así, querido Porque noto que esta Pamela se lo pasa secreteándose con vos Pero está acá por Diego Es una mina que se las trae No sé Bueno, quiero que me cuentes todo Bueno, pero vos no abrís la boca Está bien Dale nomás Papá no abre la boca ¿Te acuerdas de Frascioli? ¿Qué Frascioli? Frascioli, el de las licitaciones Aquel que las cámaras ocultas del noticiero lo agarraron Hasta acá Frascioli Gloria era mina de él ¿Qué Gloria? Pamela, viejo Que en realidad se llama Gloria Y que se hace llamar Pamela Pará, 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 acá, pará ¿Vos me estás jodiendo? No, señor Cuando el kida de este Frascioli cae en cana Gloria caza la guita Y si te he visto no me acuerdo Así que se los fumó a todos en pipa A todos Y después desapareció del mapa Vos viste lo que es el olfato de tu padre, ¿no? Desde que llegó esta Pamela aquí Que no me gustó nada Disculpame, pero no hace falta tener mucho olfato Es un gato, viejo Un gato Una mina capaz Hace cualquier cosa ¿Cómo se le puede ocurrir Que yo quiero tener una bombacha de ella? Bueno, es que no es fácil resistir la tentación También, pues, linda bombacha Para sacarle ¿Pero qué decís, Luis? Tal vez Bueno, está bien Es una mujer elegante Es una mujer atractiva Realmente dan ganas de... Acortala, Luis Parece que la moto a vos te hace volar Los buenos pensamientos Este es un problema serio Eso queda como un enfermo Como un depravado ¿Qué piensa que soy? Sí, bueno, pero que... Es que cuando el deseo asalta Viste los pensamientos en Tulia Tulia, vos lo sabés ¿Qué cosa? Que... Lo que le estaba diciendo a Julián Está en el libro de los buenos andares Que es simple, mira Dice No desearás la mujer de tu prójimo Ni tampoco cederás Al deseo de la carne Lo que estaba pensando Ahora que te embarres tu suegra Lógico Me hace quedar como un enfermo sexual Estela Escuchame cómo caminás, mi amor Hoy Te digo una cosa Este tipo es un depravado Estela Es un depravado Ay, Chini, por favor Mira, yo te acepto que sea un tipo complicado No es fácil Pero de ahí a convertirlo en un depravado sexual Escuchame una cosa Yo no sé si es depravado o qué mambo tiene Pero las pruebas están a la vista El tipo tenía mi bombacha Me la había robado No es poca cosa, ¿no? Más bien que no es poca cosa Lo que pasa es que no lo puedo creer, Chini Ay, pero escuchame una cosa Crémelo Te lo juro, por favor Hola, Estela Hola, mi amor Hola ¿Lo de siempre? Sí Sí, Tina Una pierna acabada y un bozo Te digo otra cosa ¿Qué? ¿Te acordás la bombacha que vos me regalaste para fin de año? Ay, ¿estela cómo caminás? ¿La bombacha que vos me regalaste para fin de año? Sí La tenía él Estoy segura que la tiene Chini Dejate joder Mira, es capaz de robarme la bombacha Es capaz de hacer cualquier otra cosa Mira, te pido, por favor No armes más quilombo del que ya hay Te digo una cosa No voy a armar ningún quilombo Pero yo a mi bombacha la voy a rescatar Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una... ¡Gracias! 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 Es demasiado para mí, Malena Nunca pensé que a esta altura de mi vida Iba a tener que pasar por esto, ¿no? Bueno, Mónica, me parece que estás exagerando No, 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 no Julián es un buen tipo ¿Qué querés? Se emborrachó, empezó a decir pavadas No fueron pavadas lo que escuché, Malena No fueron pavadas, por favor Acordate de lo que te digo, ¿eh? Tengo la intuición de que a Julián Le está pasando algo muy importante con esta mujer Ah, bueno Si te agarra la intuición Entonces ahí ya no puedo decir nada Ah, me das la razón entonces No, bueno, la razón no, pero... ¿Y qué vas a hacer? No sé Quiero que se vaya lejos Que se vaya, que se vaya Eso es un error, ¿ves? Es un error Vos tenés que hacer justamente lo contrario, Mónica Escuchame una cosa Si él le agarró el viejazo, como le dice Vos no podés dejarle el camino libre y retirarte Mónica Disculpame que te pregunte Pero, ¿ustedes cómo andan en la cama? Bueno, como todo el mundo Como todas las parejas, normal, no sé No, no me gusta hablar de esto Hay que hablar, Mónica, hay que hablar La cama es un lugar muy importante en una pareja Nosotros con Beto Yo siempre trato de sorprenderlo, ¿viste? Que unas mediecitas Que un perfumito Que una bombachita ¿Vos tenés alguna bombachita provocativa? No sé Tenés que comprarte una bombachita provocativa, Mónica Estela está vendiendo unas buenísimas No, 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 no No me parece que como están las cosas El asunto pase por, viste, por una bombachita, ¿no? Pasa por la bombachita Haceme caso Pasa por la bombachita Mirá, más problemas que los que tenemos con Beto Imposibles Sin embargo A la hora de la cama Del amor Siempre estamos dispuestos Sí Así como lo ves, Beto En la cama Es un loco Pasa el mate Y vos calcula el manojo entonces que lo estamos vendiendo en dos palitos A ver Lo vendemos en dos palitos O sea, son dos palitos ¿No es cierto? Estamos bien Dos palitos Calcula la que nos queda el 15 para nosotros, ¿estamos? O sea, que le tenemos que dar los dos palitos 15% 300 lucas 300 lucas 300 lucas, por Dios Y no estamos considerando el tema del contrato Que puede ser mínimamente por 3 añitos Ponele manojo Ponele manojo que lo regalamos Ponele que lo regalamos, viste Lo regalamos en 500 mil dólares De pones Como diciendo No, no, no No, no, no No, no, no Son 500 lucas por 3 años O sea, que estamos hablando de 500 lucas ¿Qué impuestos? Hermano, estaba placa No, libre de impuestos, querido, libre de impuestos, así lo hacemos. O sea, que son tres años. Pará, 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 vamos despacito. Dijimos 500 lucas por año. Yo te lo saco, es un polo y medio, Betito, es un montón de dita. Y no estamos considerando el tema de la publicidad, ¿eh? Ojo que no estamos considerando el tema... Porque si Batistuta vende papas fritas con esa cara de pastaflora que tiene, Luciano con esa cari pena, hermano, te vende de canelón para arriba, lo que quiera. Yo te digo una cosa, ¿eh? Ojo que el tema de la publicidad de a poquito va sumando, ¿eh? De a poco se llena la gallina. Igual, dejame que te diga una cosa, viste, no te lo tomes a mal, pero para mí esta operación vos no la tenés que manejar. La verdad, manojo, sinceramente te digo, sabés que te adoro. Hay un lugar donde vos me hacés gracia. ¿Quién querés que maneje la operación? ¿El Ada Patricia? No, el Ada Patricia no, Aloysio. ¿Entendés? Más Cardi. Esto son operaciones muy complicadas. Esto, desde mi punto de vista, lo tiene que manejar un representante. No. Esto lo manejo yo. Para mí te equivocas. Viste, acá hay muchas cosas que vos no sabés. Y estando Suárez de por medio, es muy peligroso. Bueno, nosotros en el club reconocemos la deuda y le decimos a todos los acreedores que se queden tranquilos, que todo el mundo va a cobrar. ¿Nunca pierde el optimismo? Por supuesto que no. Sabemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos tratando de sanear la institución y de cuidar nuestro mejor patrimonio, que son los jugadores de las inferiores. ¿Qué nos puede decir de las acusaciones que se le hacen? ¿Qué acusaciones? Bueno, Suárez, se dice que malversó fondos de la institución, que es dueño de varios jugadores. ¿Qué pruebas tiene de eso? Perdóname, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Le estoy diciendo que si tiene pruebas de todo esto, lo podemos seguir discutiendo en tribunales. Bueno, no se ponga así. ¿Y cómo quiere que me ponga? Con respecto a la venta de Luciano Marchese a Italia. De eso no voy a hablar. Ay, no entiendo, ¿por qué tanto rollo? El barrio está bien y la casa... La casa es un desastre, Mechi, decilo. Bueno, pero tu vieja la va a dejar bárbara, como la otra. Sí, seguro. Bueno, bueno, hablemos de lo importante, por favor. Quiero que me cuentes todo sobre el fútbol boi. Ya te conté todo, ¿qué querés que te cuente? Bueno, pero ¿cuándo lo voy a conocer? Bueno, está bien, yo lo voy a llamar. Pero no te desubiques porque no es como los otros chicos del grupo. ¿Qué? A ver, ¿cómo es? Y es re copado, es re lindo, pero es un poquito tímido. Tiene el culito reparado, ¿no? Sí. Ay, me muero, qué divino. Ay, qué divino. No, esa paradita que tienen los jugadores de fútbol, no, 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 son de otro planeta. ¿Qué tal? No, no, dale, llámalo, llámale y decirle que venga con un amigo. Bueno. Hola, ¿Luciano? Ah, Jessica. ¿Cómo estás? Bien, eh, querés llamarte, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Eh, no, no, no nos vamos a poder ver hoy. ¿Por qué? Porque tengo un entrenamiento. Va, me tienen que llamar. Eh, si, si se suspende, después te, te aviso. Eh, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Seguro que no te pasa nada más? No, eh, está todo bien. ¿Qué onda? ¿Todo mal? No sé si todo mal, pero bien no está. Terminamos con esto y me voy, eh. Jonathan está por llegar del club. Bueno, gracias, mi amor. Tomá, ¿viste como tu amiga te ayuda, boba? Y vos no me querés ayudar. Mirá, no me busques roña, pancracia, eh. Hola, eh. Hola, hola, Moni. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Chini, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vas a hacer algo? Eh, no, ¿podés venir un momentito? Sí, disculpame. Sí, mi amor. Esa ropita que vos tenías, la, la... La, la, la lencería. Ah, la lencería, sí, sí. Sí. ¿Qué querés? ¿Querés algo? Hoy me entró un conjuntito, todo con plumas abiertito abajo, que es una locura. No, 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 no. Estela, no tengo más tiempo, me voy. Sí, después te veo. Bueno, mi amor. Eh, chao, Mónica. Chini. ¿Sí? ¿Podría hablar un momentito con vos? Ahí, Estelita, mi amor, pasé un momento. Sí, mi amor. Vení, vení, charlemos aquí. Eh, Mónica, ¿no será mejor que vayamos a hablar a casa? No, 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 no quiero que Julián me vea con vos. Sí. En realidad lo que yo quería era disculparme por lo de la otra noche. Por favor, no tenés nada de qué disculparte. Fue un mal momento que ya pasó. Yo pienso que vos deberías estar enojada, ¿no? Estoy muy enojada, muy enojada, pero no con vos. Uy, me imagino. Con Julián estamos pasando un momento, una crisis y, bueno, esto no ayuda a nada, empeora las cosas. Bueno, yo lamento estar metida en todo esto sin tener nada que ver. No, claro. Julián es el que lo tiene que arreglar. Julián. Julián no está nada bien, ¿no? No. Julián, no sé, desde hace unas semanas está cambiando día a día. Ya no lo conozco más, está, hace cosas raras. ¿Cosas raras? Sí, sí, cosas como, bueno, es muy difícil de explicar, pero no es el mismo. ¿Vos hablaste con él? No, hablé, hablé, sí, intenté hablar, pero me dice que no, que no pasa nada, que, que, que era loca soy yo, que, no sé, no se puede hablar con él. Ay, yo pasé por lo mismo. Te juro, Chini, que no sé qué hacer. No dan los números, hijo, no dan. Navidad, Año Nuevo, esto se movió, vendimos un poco mejor, pero la cuenta no cierra, no... ¿Cuál es el problema, a ver? ¿Y cuál es el problema? Que te preocupás por los márgenes, por cuidar la mercadería, por mejorar algo, y la guita no aparece. ¿Dónde corno está la guita? La guita se la llevaron toda, pero para relleva a levantar. ¿O no? Necesito un crique grande como un rancho para levantar esto. Pero yo vi que entraba gente en la fiesta. Pero gasta el chirola, Luisito, no hay un mango, loco. Usamos el mineño todo seco, eso. Vos perdoname, ¿no?, que me meta, pero me parece que vos no estás aprovechando bien los recursos del negocio. ¿Qué me vas a dar, una clase de marketing, a ver? No, te estoy diciendo que no le estás sacando bien el jugo, tal vez no aprovecharía. Sigimos tratando de sacarle el jugo. Agarrás una cosa y la tirás. ¿Qué pasó, por ejemplo? Una idea buena, ¿no?, la del muñeco, la muñeca esta que tenía, que la desfrazamos de Papá Noel. Bueno. ¿Qué pasó? La tirás en el fondo ya. ¿Pero vos te crees que la muñeca me va a salvar el negocio a mí? Depende de la onda que le tiré. La muñeca es como el alma del negocio. Si vos no le tirás ninguna onda, no pasa nada con el negocio. Ahora si le tirás una ondita, un poquito más de vida. Luis, no estoy en condiciones de dar vida a nada más, yo. Bueno, pero yo sí. ¿Para qué estoy yo? Bueno, dejame que yo le tire una ondita al muñeco y vas a ver cómo cambia esto. ¿No me crees? No, no creas, tal vez. ¿Me dejás que me lo lleves? Sí, todo tuyo, ¿no? Yo le cambio la cara a esto, ¿eh? Bueno. No, no, no. ¿Respito a la venta de Marchese a Italia? De eso no voy a hablar. Quiero que me conteste esto nada más. ¿La venta de Marchese se hace o no se hace? Bueno, digamos que hay posibilidades, pero todavía no se han iniciado las negociaciones. Se dice que hay una oferta de 2 millones de dólares. Bueno, se dicen tantas cosas. Ustedes son especialistas en largas rumores. Pero, de todas maneras, puedo decir que sí, que efectivamente hay un sondeo por el pase de Marchese. No lo vamos a regalar, por supuesto. No lo vamos a regalar, ¿qué te piensas? Que es tuyo, Luciano, infeliz. Pero este es hoy, ando diciendo pavades para ese Luciano. ¡Pues por Dios, mirá lo que está diciendo! Tranquilízate. Teniendo en cuenta, lo mejor para el jugador. ¿Y yo dedujo que se complicó la operación de Marchese a Italia? Bueno, yo le agradezco mucho la entrevista y espero ganar otro momento. Gracias. O sea, qué raro. Me dijo Luciano que iba a venir y no hay nadie. Qué lástima, porque la verdad que tenía ganas de conocerlo. Pero el lugar está muy bueno, está muy copado. Hola, Jessica. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes a ver a tu papá? No, no. Una pregunta. ¿No sabes si hubo entrenamiento hoy? No, en estos días no hay entrenamiento. ¿Por qué? No, por nada. Gracias. Gracias. No va a venir, papá. Yo te dije que se fue. No va a volver en un rato. Vení. Sentate. Sentate, vení. ¿Me podés decir qué pasa? Son problemas con tu madre. Ya hay pasajeros. Papá, ¿me podés decir la verdad? La verdad. La verdad es que se va a arreglar. Se va a arreglar. Son cosas de la pareja. Acá lo importante sos vos. Que te ocupes de tus cosas. Sí, según dijo Ramiro, por lo que dijo, queda muy poco tiempo para el casamiento. ¿No? Sí, bueno, en realidad él decidió que nos casáramos en marzo. Lo dijo sin consultarme. ¿Y por eso estás contento? Estoy asustada. ¿No se están apurando, Jimena? Es que él se apuró. Yo pensé que iba a ser más adelante. Bueno, es un paso muy importante que van a dar. ¿Será eso? A lo mejor te aparece la inseguridad. Yo a Ramiro lo quiero. Mira, me parece que lo mejor, lo más, no sé, lo esencial es que vos tengas libertad para elegir. Que tengas la posibilidad de decidir vos, por vos, ¿eh? Y de mí ya sabés. Y lo único que quiero es que estés feliz, ¿eh? Que estés bien. Qué chiquita. ¿Qué haces ridícula con esos guantes? Ay, mi amor, yo en la cocina hago todo con guantes. A mí me puede pasar de toda la vida, pero se me rompe una uña, me muero. ¿Vos sabés que me quedé pensando? Lo que me contaste. No me digas que Mónica estaba buscando una bombacha. Sí, pobre, pero al final no se la compró, ¿no? No, no, estaba muy mal esa chica. ¿Y sí? Pobre, viste el cabello seco, estaba, no sé, la vi desolada. ¿Y cómo no va a estar desolada con un marido así, por favor? Mirá, Chini, yo me quedé pensando mucho en lo que vos me dijiste. Sí. Y me parece que no es del todo loco lo que vos suponés. ¿Que vos te referís a lo de la bombacha? Sí, bueno, pero no me entiendas mal. No estoy diciendo con esto que Julián es un loco y todo lo que vos pensás. Sí. Pero hay que reconocer que algo de misterio hay en todo esto. Y mirá, hay tanta gente que parece normal y no lo es. Hombres que parecen ideales, estructurados, de familia, que terminan siendo sátiros, perversos y cuantas cosas peores. ¿Salen en los diarios todos los días, Estela? Bueno, yo te digo esto. Ahora, supongamos que Julián tiene tu bombacha. Sí. ¿Pero a dónde la tiene? ¿Viste? Porque la casa no la va a tener. Puesta no creo que... Ay, no sé. Hay tantas fantasías. Una es a la usa de slip. Ya sé, en el kiosco. Es el lugar ideal. ¿Vos sabés? ¿Ves? No había pensado en el kiosco. Para mí el kiosco. Mirá, si vos querés entrar a buscar la bombacha del kiosco, yo te puedo ayudar. ¿En serio? Sí, porque tengo la llave. ¿Viste? Julián también tiene la llave en la peluquería, por si pasa cualquier cosa. ¿Vos te animarías a entrar conmigo? Ay, chini. Está bien. Si querés entrar, entramos. Es... Una tarea solidaria. Bueno, vamos a tomar la merienda. No, no tengo hambre, mamá. No. Ey, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esta carita? Nada, nada, hija. Es por Jessica. Sí, es por Jessica, mamá. ¿Sabés que es una buena chica ella? Yo no sé por qué papá le tiene tanta bronca. ¿Qué querés vos? Es la hija de Suárez. Vos justo te vas a enganchar con la hija de Suárez. ¿Querés que hable con papá? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es un... Cabeza dura. Tiene la cabeza como esto. ¿Para qué? No entiende. No entiende que Jessica no es igual al padre. No lo va a entender nunca. Y si yo sigo saliendo con ella, él me va a hacer la vida imposible. Acordate lo que te digo. Se ve que nos gusta la chica, ¿eh? Sí, mamá. Me pasan cosas. Entonces no le hagas caso a tu padre. Mirá, cuando nosotros éramos novios, nadie quería que yo me case con Beto. Y yo lo veía al gordo. Seguí mi corazón. ¿Qué iba a hacer? Y no me fue nada mal, ¿eh? 22 años juntos. Mamita. ¿A vos qué te parece que yo tengo que hacer? Hablá con la chica. Contale lo que te pase y vas a ver que ella te va a entender. Te quiero mucho. A ver. Ahí. Un poquito más, ¿eh? Te estás quedando calva. Pero no le importa. Ya tengo la solución para vos. Ahí está. Mira, aquí debí de quedar. Vamos. Más o menos. Ahí está. Falta algo, ¿no? Ya sé. Trofeos de guerra. Ahí está. ¿Te lo aprobamos? Tira. Tira. Tira de martes. Tira su talla. Hola. Hola. ¿Querés pasar? Eh, no. Prefiero que vayamos a caminar un ratito. Necesito hablar con vos. Bueno. Vas a ver que los reyes no van a traer buenas ondas. Y vos creés en los reyes nomás. Y claro que creo. Ese es tu problema. Vos no creés. Ay, Julián. Si creyeras aunque sea un poquitito más. ¿Sabés qué bien te iría en la vida? Manuel, creo. Pero ahora creo en lo que veo. Y lo que veo es que no puedo depositar en el banco. Los reyes, el regalito que me tienen que hacer es un buen depósito. Bueno, no desesperes. Ya vas a ver que el señor nos va a iluminar. Ah, mirá quién vino. Señores. Vamos a transformar este triste y gris negocio en una atracción superior a Las Vegas. Enchufalo, por favor. Está bien, ¿eh? Vamos a enchufarlo. Que me lo quiero poder. Ahí está. Ahí está. René 2000. ¿Eh? Está bueno, ¿no? ¿Qué hiciste? Va a ser la atracción del barrio. ¿Eh? Se volvió loco este. ¿Cómo? ¿Sabemos cómo pica la gilada con esto? Luis, ¿cómo voy a poner eso en mi negocio? No, el negocio no es la vereda. ¿Pero qué vereda? Pero claro, la gente va a venir a verla y después vuelve a vender lo que se te ocurra. Pero soy un hombre serio. No puedo tener esto acá, hombre. Pero mirála bien. Escuchame, esto se usa mucho para promocionar en Europa, en New York, para los egg shops. ¿En serio? Pero este es un maxiquioco y queda acá en Argentina, che. Luisito, esto acá no va. ¿Está? Ah, bueno. Está bien. No nos quieren acá, René. ¿Me lo desenchufás, por favor? Está bien. Nosotros no vamos. No, son ignorantes ustedes. La verdad, sudacas. Óigame. Podemos que... La verdad... Gracias. 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 Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos pases hiciste en tu vida? A ver, decime. Ninguno. Ninguno. Pero nadie va a manejar los intereses de Luciano como yo. Nadie lo va a manejar. No, pero te equivocás. Te equivocás. Una cosa son los intereses y otra cosa son los sentimientos. Vos sos el padre del chico Macanillo. Yo soy el presidente del club. Y te guste o no te guste la operación la voy a hacer yo. Bueno, la operación la haces vos y la hago yo. ¿Te gustó? No, Beto. Vos y yo juntos no podemos hacer ningún negocio. Ahora, si vos querés que la cosa sea así, poné un representante. Se me hizo falta. Pensalo, Beto, pensalo. Mechi se quedó con ganas de conocerte. Bueno, otra vez será. ¿Y al final hubo o no hubo entrenamiento? No, al final no hubo entrenamiento, no. Te mentí. Hoy no te quería ver, Jessy. ¿Por qué? Porque estaba un poco confundido. Mirá, yo sé que no nos tenemos que meter en la pelea de nuestros viejos, pero... pasó algo muy jodido. ¿A vos te pasó? Sí, a mí. Mirá, Jessy. Me enteré que fue tu papá el que me mandó los pibes al boliche. ¿Otra vez con eso, Luciano? Pero es algo muy jodido, Jessy. Pero mi papá es incapaz de hacer una cosa así. A vos te llenan la cabeza y vos te enganchás. Hay pruebas, eh. Bueno, quiero verlas, mostrámelas. Las quiero ver, Luciano. No, no, no puedo decirte nada. Bueno, basta, Luciano. Pará, pará. Pero igual está todo bien. Si vos pensás ese tipo de cosas de mi papá, no está nada bien. Chiquitita. Punto por el matecito, ¿eh? No, abuelo, no tengo tiempo. Nada más viene un minuto. Sí, uno calentito. Tomá. Abuelo, ¿por qué le dijiste a Diego lo que te conté de Pamela? Porque estoy, francamente, muy preocupado, Jimena. Esta Pamela lo va a meter en problemas, seguro. ¿Por qué supiste algo más? Sí. Cátulo me contó todo. Ah, ¿es amiga del tío Cátulo? No, no, amigos, no. Se conocieron en la política. Parece que era la mujer de un tipo bien pesado. ¿Y Diego sabe esto? No. Por eso es mi preocupación. ¿Pero cómo? ¿Es la novia y él no sabe nada? ¡Ah, Jimenita! ¿Qué novia? ¿De dónde? Esta Pamela ahora es la mujer de un tipo de Gualeguaychú. Un tal Evaristo. Que parece el tipo bien pesado también. Abuelo, a mí me parece que vos no tendrías que estar metido en todos estos líos. ¿Cómo no? Yo a Diego, ¿sabes que lo quiero mucho? Tengo que ayudarlo. ¿Hola? Sí habla Pamela. ¿Estaba listo por ahí? ¿Cómo que salió para Buenos Aires? ¿Cuánto hace? Dios mío, no puede ser. ¿Qué haces, pibe? Don Evaristo. ¿Qué haces por acá? Subí que tengo que hablar con vos. Eh... No, lo que pasa que ahora... Subí, te digo. Sabés que no me gusta que se me nieguen. Sí. ¿Don Evaristo? ¿No? No, no, no. No. No, no. Se me haces. la oportunidad de besar Bueno, you know what's going on tomorrow What if I can't get away Then you miss it guitar solo 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 guitar solo